hola buenas tardes bienvenido a hoteles en paradigma paradise qué deseabais tenéis algún alguna reserva lo en nada no tenéis nada reserva uno vale déjame dejadme un momento hay que haber llegado ayer llegasteis a nueva zelanda pues bienvenidos espero que les guste mucho si ahora estamos con un tiempo muy bueno y poder disfrutar de nuestras playas si les daré luego un catálogo para que podáis ver las zonas las zonas más importantes de aquí donde los sitios más bonitos así para que podáis visitar aparte ofrecemos el hotel ofrece viajes guiados y ofrecemos también deportes acuáticos eso es y también una lancha que te lleva de esta que vas hinchado así y vais un montón de gente sentados agarrados si no me acuerdo el número ahora si podréis ver toda la lista en nuestro catálogo vale sí que me decía a ver en qué deseáis una habitación la habitación para dos personas vale en crees habitación básica habitación normal o habitación lujosa os digo precios si tenéis la habitación básica a ver espera que os miro aquí a ver aquí tenemos vale queríais el día 20 21 22 es 23 del día 23 y saldríais el día 3 de aquí análisis y al final habéis cogido el día 2 él eso es el vuelo el día 2 habéis cogido vale dos adultos que tenemos si tenemos aquí vale habitación básica pues la habitación básica costaría ahora mismo déjeme que orden esto vale lo más básico que tenemos pues 1.118 euros si tenemos de oferta una habitación ahora aquí está 1.118 euros sería la habitación básica que incluye una cama en ducha y una zona de estar nada nada más vale vale tendríais desayuno incluido en comida y cena iría por vuestra parte eso es y serían eso pues 11 noches dos adultos vale luego tenemos la habitación más normal que tenemos por unos 1.556 1.556 euros sería una habitación un poco más amplia eso es incluiría la cama de matrimonio también en una ducha pero sería el baño más un poco más lujoso y ese se incluirían productos un poco más lujosos está incluido el desayuno también el desayuno vale en la básica es el desayuno un buffet en esta tendrías desayuno más más privado si con los que se llevarían si queréis a la habitación sería un servicio un poco más extra y luego tenéis comidas y cenas no entran y luego tenéis la habitación más lujosa un poco más lujosa pues serían 2.200 euros que sería una habitación grande con una cama de matrimonio pero tendría sofá televisión y tendría también aquí podéis ver las fotos eso es tendría baño bastante lujoso con jacuzzi 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 incluido serían 2.200 euros desayuno incluido como en la habitación media te lo llevan a la habitación si quieres entonces no sería el buffet comida y cenas no incluidas tampoco en esta habitación luego sí que tenemos el servicio premium que serían 2.900 que sería la habitación la habitación lujosa lo único que con comidas y cenas incluidas y desayuno eso costaría 2.900 pero claro si vuestra interacción es un poco conocer el conocer el país y estar viajando por ahí igual no os interesa no nos va a interesar no también tenemos la habitación media y la básica con comidas incluidas que también sería pues unos 400 euros más pero nos interesa no vais a comer en casa vale entonces la habitación media queréis os apunto a ver apuntó vuestros datos aquí vale queréis habitación media desayunos vale desayuno así que está incluido y sin comida y sin cenas sin y sin cena vale queréis algún extra por ejemplo que os llevemos jabones especiales o así tendría un coste de unos 50 euros si queréis que os preparemos el baño con jabones especiales de marcas más caras y toallas de seda no no queréis lujos vale no pasa nada sin lujos habitación media sin lujos vale queréis alguna algún viaje guiado o algo es que veo que estáis viendo el catálogo podemos añadirlo al paquete bueno lo podemos añadir ahora o si no tranquilamente podéis llamar por teléfono y cogerlo más adelante no tiene por qué ser ahora vale mejor os lleváis eso eso os lleváis el papelito y ya vosotros lo cogéis después vale esperan que apunta aquí unos datos vale me tenéis que dar el número de la tarjeta para que hagamos los cargos si el hotel se lo cobraré ahora al momento y luego aparte los demás cargos extra se harán a diario al final de cada día iremos cargando los gastos de ese día eso es sí para que no se os vaya la mano y podéis ver un poco lo que estáis gastando porque antes hacíamos al final de la estancia cobrábamos los gastos extra pero había mucha gente que luego le venía una factura muy grande entonces preferimos cada día ir pasando los gastos diarios así para que vaya la gente calculando mejor el dinero claro hay que tener todo controlado que si no tendréis que volver a casa vale el hotel incluye piscina incluye piscinas y una zona de baño privada privada eso es del hotel sí solo para la gente del hotel en la planta número 3 tenéis el salón de juegos gratuito si con la habitación media tenéis acceso al salón de juegos si tenéis billar y juegos así gratuitos y luego en la planta 5 tenéis el casino del hotel vale si las piscinas y eso están en la planta baja planta 0 tenéis en la planta 3 un gimnasio por si quieres hacer un poco de deporte qué más disponemos podéis subir a la azotea en la azotea hay un bar muy bonito pues este hotel tiene 30 plantas en la planta 30 podéis ver todas las vistas de la ciudad precioso y el atardecer se ve precioso tomando algo en el hotel en el bar de la terraza maravilloso si queréis luego subís y os echáis un vistazo muy bonito sí sí no os va a defraudar hoy encima hace muy buen tiempo y tendremos un atardecer bonito yo creo para poder disfrutarlo y también hay una piscina arriba si lo único que eso es todavía no está haciendo mucho calor entonces igual está un poco fría el agua pero si no os importa podéis ver atardecer a la piscina metidos y tiene encima el borde de cristal para que para que podáis apreciar todo muy bien eso es y ahora a ver qué hora tenemos las 11 de la mañana vale tendréis la habitación preparada para las 12 de la mañana yo ahora paso los datos para que vayan a preparar la habitación y os dejaremos un paquete de bienvenida así con un un picoteo y unos obsequios si jabones gorro de ducha cosas así de hotel vale eso lo podéis llevar a casa las toallas no se pueden llevar a casa no solo el kit de bienvenida que os dejamos lo demás es propiedad del hotel vale tendréis la puerta a un cartel también por si no creéis que se os moleste el servicio de limpieza para que no entre y lo ponéis colocado vale eso lo tendréis en la puerta entonces os doy las tarjetas a ver aquí tenemos toma las tarjetas si os voy a dar dos una para cada uno vale es la habitación 203 si la segunda planta la habitación 203 que sería la tercera habitación de la segunda planta eso es es si cenas podéis si las cenas a ver si algún día os apetece comer y cenar en el hotel podéis comer el único que iría en la parte si os lo cargaríamos la habitación no pasa nada no está incluido pero podéis usar el bar del hotel eso es si sin ningún problema vale el minibar va aparte los precios encontráis los precios en el minibar mismo si tenéis la habitación unas bebidas y hay en cada una poner su precio eso se cobra aparte también no es gratuito vale pues acabo aquí con los últimos datos y os doy el ticket tomar y la bienvenida a nuestros hoteles de nueva construcción si estos se hicieron hace cuatro años si justo exactamente este hotel si hace cuatro años es de nueva construcción está todo está como nuevo como podéis ver es un diseño muy muy bonito bueno pues por mi parte eso era todo espero que disfrutéis de las vacaciones y tengáis muy buenos días nos veremos por aquí cualquier cosa cualquier duda yo estaré aquí os pasáis por aquí y os atendré encantadamente vale bueno pues que lo paséis muy bien adiós